Ah Ah Será que voy así Se, vamos a ir así Si, son las 8 y media Si, así es Vamos a jugar La última partida Última partida del día de hoy Saludos, Nahuel En vez de hacer series, te vi grabar partidas Para irme libre por ahí La última, la única Es que jugué una partida en la murada Estas son dos partidas, una aquí y otra ya Una aquí y otra ya ¡Apoyo! ¡Muchas gracias, Adrián! ¡Muchas gracias! Gracias por el apoyo, loco ¡Ey! Pues, Adrián jugaría una más, ¿eh? Apoyo, sabor, apoyo ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Tengo un problema con que me pusieron de esa forma ¡Primero! Tengo un problema con, Zeus ¡Dango! ¡Muchas gracias! Le podré cancelar el stun con mi O la atravesaré nomás Vídeos míos adictivos Oye, qué lindo Qué pese que le vayas Voy para allá, voy para allá, voy para allá No te rindas Never surrender Debo seguirla Pues nada Nada, carechoclo Sí o no, Sofía, que tienes carechoclo O así te dicen Ojo al piojo Pero por Dios, déjalo, mami Qué te costaba dejarlo Nada, nada te costaba dejarlo Ven acá, Emilio No Si me lo dejaba hubiese sido genial Como lo hubiese tenido Para poder pushar rápidamente esto ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, te voy a contar algo chistoso y triste a la vez A ver, cuéntamelo ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué da más asco? Saco Trundle Pues yo saqué Trundle porque tenían Skarner, Topi Así que sería dependiendo Perdió el cañón Perdió al bebé Perry ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos! No sé si eres desconsciente que si no hubiese sido por mi R Solo de ahí sería mal Dice, se enfermó el payaso ¿Qué chuchas? ¿Qué estás hablando, Sofía? Man, es que tú no... A veces de verdad, Sofía, yo no te entiendo Tú entiendes que yo no te entiendo No te comprendo Tú te expresas y no te entiendo Pareces ese niño de los Taur Berry Ese que habla raro ahí Ese de ahí Te lo juro En mi mente, cuando te leo es así Ese es así Ah, ya, ya entendí ¿Ves? Ahora sí te entiendo De hecho, todos entendemos, Sofía Máta de asesinato Dice, tenía más de mil estrellas para que jugaras Karma Tank Que pues mi mujer ve el directo Y de una señora Que hace recetas de comida tales Y cuando me dice que donó las estrellas No, man, qué triste Y dije, nomás le mando 100 Cuando agarró y miré la que onda envió mil Quedaste, man, sí Vieron cómo le empecé a pegar durísimo por la R No, pero está bien Si era una señora que hace recetas de cocina Pues está bien Saludos Andy Pig Menos mal me dejó de De pegar la torre, loco El Skarner, man Pobrecillo Y el Skarner ese es diamante 3 Pobre Skarner, loco Le hemos tumbado a casi todo En Colombia errar esas mil estrellas Es trabajo duro ¡Ah, sí! Me había, me había dicho Andy que 30 dólares allá era muchísimo dinero Aquí no es mucho, la verdad Aquí es una semana de comida Solo de comida Dos zorros al minuto 2 en diamante Pues claro Pues claro, man ¿Qué más va a hacer, brother? ¿Qué más me saco? Voy a sacarlo de aquí Con 30 dólares de almuerzo Y uno toda la semana Aquí también Pero ajustado, eh Muy ajustado Por una persona Casi me silencia en Facebook Por un taradazo Por el tipo que Dice tonterías El de la foto de anime Que nunca ha visto Amigos o algo así Voy a rodearme Y le voy a pedir a Sofía Que sea mi mod Nuevamente Y que esta vez No la voy a tratar mal La verdad es que hubo un tiempo Que usé mucho a Sofía Como excusa Para que la gente No descubriese Que era yo El psicópata Que baneaba a la gente Por banear Y culpaba a Sofía Y la gente Siempre culpaba a Sofía Por eso Cuando en realidad El culpable era yo Perdóname, Sofía Eh, saca la torre Loco El último golpe Que lanzó Lo lanzó Con la piedra titánica Me borró por eso Tres internos en Colombia Alcanzan para Como para tres o cuatro días De verdad Saludos Camila Que pendejada Pensé que lo Sacaría a la torre Rápidamente Y Podría matar Al Skarner Tú me dices Sofía Y lo baneo Si quieres He 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 ha Aunque me intenté curar ahí con eso Pero no lo canse Dice banealo Está bien A la gente actualmente le extraño el cerebro Ahora me entiendes por qué me enojo yo Ok, le sacamos 3 zorras al minuto 15 A la escarner Ay, falló la R No me queda otra más Emisita, muchas gracias Muchas gracias La Sofía Y dice, oh, mira lo que estás haciendo, bro A ver, ¿qué te ha pasado? Así se pone Sofía En ese plan Mandarina, mandarina Ay, auxilio A ver, ¿dónde vas a lanzar el heraldo? Lo vas a lanzar sin lanzar en mí Emisita Oye, juego lo que me pidas, eh En esta cuenta Me la encontré Si le hubiesen pegado el cabezazo Comprobando Sí, sí, sí le canceló Nos vamos Uy, uy, uy Ey Que pasa, amigos Que pasa, amigos De YouTube No pasa nada, loco Yo tendré más vida Le robo vida a uno No, loco, ¿pero qué es esto, man? Chabla el equivocado, brothers Chabla el equivocado, brothers Bien Si logro Llegar Logro revivir ahí Con un Minion Nos logramos agarrar esa torre más Una torre más Luego bravían muchos en top, ¿no? Pero bueno le pegan, no le inician Saquen eso, saquen eso, saquen, saquen, saquen eso Saquen eso Saquen la torre Toma, toma, cablo, amigos Pero pega uno, man ¿Qué le pasaba al Grave, man? Man, el Grave no le pegaba ni a uno ni al otro No le pegaba a nadie Le bajé a la vida A poca vida a los dos Y el Grave no le pegaba a nadie No puedo creer que esta huevada sea diamante Te lo juro Ya diamante Ya no es como antes Definitivamente Si vienen Por mi Varón Te lo juro Siempre Creo que Segunda Cerra Te lo juro Te lo juro Esperte La Lo Toda la Toda la Varon, man Hay varios aquí Le gastaste el flash a la Sibir No, no, man, no, no Tuvo exceso de fe, loco Exceso de fe, tuvo No, man No, man, déjame, man No, man, déjame, man Uy, no, el CC, uy, no Uy, no, el CC, loco, no Man, el CC, ¿qué es eso, loco? Qué horror No me dieron chance a nada, pana Me traían de un lado a otro, man Díceme que Díceme Díceme A la 1, tú puedes 1 nada más Ay, si hubiese logrado sacar la torre Ya estaríamos condicionada la partida Está complicada la partida, man Y por mi equipo Mi equipo hace el esfuerzo Y creé una cuenta nueva En sus cuentas falsas también tienen un nombre de ataco Terrible, brother A ver, mi equipo saca el dragón Y es que la verdad es que entre uno no pueden Tienen que venir varios Si no, les saco el ranchete El ranchito, loco Uy, no, man Uy, no, man Píquenle, píquenle Sáquenle la torre La vuelta al mundo, gente La vuelta al mundo No Cúrame, míno Cúrame, míno Qué triste, man Ok, mi equipo sacó ese A ver, mi equipo sacó un dragón Mientras me papeaba dos Y me quedaba contra otros dos Si logran sacar eso, gente Victor Rubial Pero loco, esquívalo Tienes una R Cada 3 segundos Man, si sacan eso ganamos 100% No, casi lo he sacado Vamos a perder, gente Amy, ¿te acuerdas que una vez Perdiste una partida Porque un trundel Pushaba así como loco? Vamos a intentar replicar la partida Loco, son 3 contra 2 Pueden, ustedes pueden Por favor Díganme que pueden Bien, bien, bien Pero no, man Fíjale Bien Bien, 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 bien Pudieron contra 1 Pero loco Mátenlos a vositos Pensé que no podían Pensé que no podían Qué bien, loco Qué bien Qué bien, loco Qué bien El Vladimir Digo, el Kazadin Es el League of Legends No es el LOL Bien, loco Estamos bien ¿Para dónde, bro? Se fue al carajo Se fue al carajo, man Vamos a ojalá Me de chance Sácales el Nexo, man No me importa nada, loco No me importa Corre para el otro lado Roba vida No, man Corre, Blitzkran No sirves por un carajo Carajo, man Es que el Blitzkran, loco Debí irme Los enemigos están defendiendo Split Pero ya partieron A ver Fue una tontería Correr para ese lado Pensé que podría sacarlo rápido Pero no están todos ahí A ver Si ganamos una TF Ganamos la partida Puedo voltear al que esté Más tanque Que en este caso Sería el SAC Ahí voy, brother Ahí voy No No me va a chance 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 Focus al tanque Ganamos, loco Fui la piñata, man Fui la piñata Ganamos, gente Me tiró la R, loco Me tiró la R Wow, man, me tiraron dos R Ah, también me tiró la R No, man Tres R Wow Pero ganaron el Baron, eh Ganaron el Baron, pero perdieron la partida Brutal